Bueno, primero un resumen del partido. Pues yo creo que es un gran partido, ¿no? Ante un grandísimo equipo como es Alamanca, sabíamos que iba a ser un partido complicado y que teníamos que jugar muy duro y el equipo, que es lo que estábamos echando de menos últimamente y hoy creo que lo hemos hecho. Creo que hemos jugado como un equipo y eso se ha notado en el campo. La verdad es que las cosas nos han puesto fáciles, ¿no? Con la lesión de Laura, como que parecía que puede ser más difícil, ¿no? Contra un equipo como Perfumería. Pues sí, nos quedábamos sin una rotación con el exterior, ¿no? Además importante y bueno, después también con el golpe de Ron y un montón de faltas que teníamos, parecía que se podía poner la cosa complicada, pero bueno, ya lo dejamos claro en el vestuario en la mitad, que había que salir a tope sin reservarse y que si al final teníamos que jugar con cuatro, pues jugaríamos, pero que había que estar a tope desde el principio y yo creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho un partido muy serio y muy duro y nos hemos llevado a la doctora, es muy importante. Después de la Copa de la Reina, donde perdisteis en el primer partido, pero bueno, yo siempre decía que Vigo es un rival que a Vigo siempre se le ha dado bien, pues ¿conjugorasteis en el vestuario para los partidos que quedan del Vigo ahí, ir hacia adelante e intentar quedar segundas? Pues sí, la verdad es que tuvimos una charla y bueno, sabíamos que cuando funcionamos bien y cuando ganamos los partidos y todos nos divertimos es cuando hacemos un buen trabajo. y nada, quizá nos faltaba alguna comunicación, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido y que este partido ha sido muy importante para nosotras, no solo por la victoria, ¿no? Que además ya somos terceras, sino por la forma en que hemos jugado y en que hemos estado juntas. El próximo partido tampoco va a ser nada fácil, ¿no? Porque es en... Otra Ross, sí, en Valencia. ¿Cómo lo veis con posibilidades? ¿No es que el equipo está con ganas? Yo creo que ante un equipo como el Ross y más en su casa, siempre hay que salir con la mentalidad de dejarse la pierna en la pista y de intentar dar la sorpresa, ¿no? Está claro que ya son favoritas y que tienen un grandísimo equipo, pero yo creo que si nosotras jugamos como hoy en equipo fuerte, se lo vamos a poner de simple. Las que marchas a Estados Unidos, este es tu primer año de vuelta, yo creo que cada partido te vas encontrando más cómoda en la pista, jugando, asumiendo tu rol, ¿cómo te ves? Pues sí, la verdad es que en esta segunda vuelta estoy jugando mejor, yo creo que poco a poco me voy encontrando mejor en el equipo, ¿no? Y bueno, también a nivel físico me estoy encontrando mejor, más intensa, más dura y bueno, yo creo que eso es lo que el equipo necesitaba de mí. Gracias y suerte. A vosotros, gracias.